Y nosotros en 90 minutos preparamos una nota con algunos eventos de la programación para que ustedes se agenden. Y arma tu maceta en el taller de cocina en vivo a las 10 de la mañana en la Sociedad de Mejoras Públicas. A las 3 de la tarde podrá asistir al taller de origami mariposas y también al Festival de Cuenteros. Desde las 9 a.m. exposición en el Museo Dulce de la Maceta y Recorrido. También puede asistir al taller de ringletes y otras figuras. Y desde las 3 de la tarde iniciarán las diferentes muestras artísticas. La apertura de puntos de ventas de macetas será desde las 10 de la mañana. Y sigue disfrutando de las presentaciones en vivo a partir de las 3 de la tarde en el Festival de la Maceta.